Me he venido de tierras lejanas, me he venido para demostrar que aunque pobre me sobran la cana, por eso en mi semana vaya a borrachar ya no fue de mi lado ese hidrato, en el pueblo lo puedo olvidar su recuerdo a veces me mata, pero con gente la tengo que avanzar que sirvan las otras boquitas de mezcal que sirvan las otras boquitas de mezcal a veces nos regalamos con ponernos a llorar con gente la cana, por eso en mi semana vaya a borrachita de tequila ya te hago bien, sin veras, mi familia a todas las veces que me quitan estas ruedas me la dolerá me llaman las tequileras como si fuera mi tequila por eso en mi semana vaya a borrachita de tequila te hago bien, sin veras, mi familia me quita la cana, por eso en mi semana vaya a borrachera la cana de tequila, por eso en mi semana vaya a borrachera es tu otra boquita que tequila Pero tú, tú es más o menos cuatro manitas, tú es más o menos tú, yo la libertad, lo perdí. ¡Ah! Y yo la libertad, lo perdí, ahora te hagas bien, ahora estoy. ¡Ah! Y yo la libertad, lo perdí, ahora te hagas bien, ahora estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!